Escuchare, comienzo, uno, dos, dale, pará, 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 que falta acá el conductor, el conductor nos falta, ¿cómo le voy a insistir que haga si el conductor no lo hace? Vamos, el conductor tiene que ser la incentivación, la motivación, el empuje, tiene que ser la máquina que va adelante, el impulsador, el motivador, no sé si me queda claro, ah, carajo, hablá fuerte, con voz de hombre, algo, 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 algo tenés que hacer, comienzo, no, dale, 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 que pude muchacho, vamos, vamos, con ganas, con ganas, si no, ¿qué mínimo? 6, con fuerza, dale, 8, fuerte, fuerte, dale, 10, bien, 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 ven, ven que pudiste, pudiste o no pudiste, ven, dale, falta esa, a veces a todos nos hace falta un pequeño empuje, ¿eh? Saber que pueden, chicos.